Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Kike Bravo y a estas son las efemérides para hoy, 19 de enero, aquí en el PBO Digital. Un día como hoy, en el año 1818, comienza esta hazaña militar. Las tropas de San Martín cruzan los Andes. El 19 de enero de 1818 comenzaba el cruce de los Andes, considerado una de las mayores hazañas de la historia militar mundial. Durante dos años, San Martín se dedicó a formar el ejército de los Andes con la intención de enfrentar a las tropas realistas leales a la corona española, que ya se encontraban en Chile. La fuerza, compuesta por 5.423 hombres, 1.600 caballos, 10.000 mulas y 22 cañones, inició una travesía histórica. Varias columnas realizaron el cruce por diferentes lugares de la cordillera, dividiendo sus fuerzas. Así también se logró confundir al enemigo respecto de la zona en la que se llegaría a Chile. Un día como hoy, el Congreso dispone que Tacna y Moquegua sean denominadas ciudad. En el año 1823, el Congreso dispone que las villas de Tacna y Moquegua sean llamadas ciudad. Ese 19 de enero de 1823, la reitero, el presidente del Perú, don José de la Mar, promulgaba la ley que, atendiendo al acrisolado patriotismo que ha manifestado el pueblo de Tacna a favor de la independencia, desde el momento en que la tierra del sur se levantó del estandarte de la libertad, y constando que fue el primer pueblo de Perú que, en medio de riesgos limitantes, dio el grito sagrado en el año 1811 con extraordinario entusiasmo. Esas fueron las palabras del presidente José de la Mar, que determinó que desde 1823 Tacna y Moquegua sean denominadas ciudades. Un día como hoy, nace el canciller Javier Pérez de Cuellar. En el año 1920, nace en Lima el diplomático Javier Pérez de Cuellar, quien fue secretario general de la ONU por dos periodos consecutivos, desde el año 1982 hasta 1991. Javier Felipe Ricardo Pérez de Cuellar y de la Guerra, nació un día como hoy, les cuento entonces, en el año 1920, fue el quinto secretario general de las Naciones Unidas en el tiempo que les comento. Es abogado y diplomático de carrera, igualmente actuó en la política de su país, postuló a la presidencia, recordemos, en el año 1995. En el mundo de la música, un día como hoy, nace la cantante Jenny Japlin. En 1943, nace la cantante Jenny Japlin, cantante de rock y blues, es considerada la primera rockstar, mujer y una de las voces más impactantes de la historia. La consagración de Jenny Japlin llegó en el año 1967, cuando actuó en el Festival de Monterrey con una soberbia interpretación de Ball and Chain. Es el 19 de enero entonces del año 1943, cuando nace Jenny Japlin en Port Arthur, Texas, Estados Unidos. Ella también es el club del macabro, este club de los 27, de artistas que murieron a esa temprana edad, que comparte esta indigna distinción, si se quiere, o muy curiosa distinción, al lado de Brian Jones, de Jimmy Hendrix, de Jim Morrison, de Kurt Cobain o de Amy Winehouse. Joplin también tuvo una carrera corta, pero muy intensa, falleció, reitero, a los 27 años. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de enero, aquí en el PBO Digital. Deja tus comentarios y comparte el video si te gustó. ¡Gee, ge, 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 ge